¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Otra por todo estaremos! ¡Sí, señor! ¡Nos organizaremos! ¡Sí, señor! ¡Como el tiempo pasado! ¡Sí, señor! ¡Con el gobierno de la gente! ¡Sí, señor! ¡Y ha fascinado! ¡Sí, señor! ¡Inunciamos la vanguardia! ¡Sí, señor! ¡Grabamos la proletaria! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!